Y entonces aquí, en donde se realizó toda la investigación, se retira un capa vegetal, este relleno de basura y se encuentran los bordes de las comas. Bueno mi gente, me encuentro acá, por acá por el norte me encuentro haciendo ciclopaseo, la verdad que estoy ya muy gordito, no de veras, estoy subidito de peso y dije bueno, por qué no hacerle también un poco al ciclismo. Bueno, nada gente, hoy día vamos a visitar un museo muy chévere que ya van a saber de qué se trata. Así que nada mi gente, con buena vibra vamos a arrancar este video, espero que sea de su agrado, le den like, se suscriban a los nuevos, activen la campanita para que no se pierda ningún video mío mis amigos. Aquí iniciamos gente, bienvenidos. Bueno amigos, ya estamos aquí por el parque Bicentenario, les comento algún dato que tal vez, tal vez muchos no sepan, es que antes esto era un aeropuerto, el aeropuerto Mariscal Sucre se llama Mariscal, que ahora ya está por Tavavela. Miren, pero lo hicieron acá, un parquecito, y se llama Parque Bicentenario, ahorita estamos dando un recorrido por aquí, antes de llegar al museo, que es donde queremos grabar. Acá saludamos con mi amigo Santiago, hola. ¿Cómo están amigos? Él es el que me dijo, Jota estás gordito, ven a hacer bicicleta. Amigos, si gustan pueden venir a hacer ejercicio, miren hay canchas también de básquet, también me imagino que hay de indoor, de fútbol, ¿no? Entonces, sería una bonita opción para que vengan y conozcan acá, estamos, está al norte de Quito este parque, ¿no? Pueden venirse tranquilamente, si vienen por las, a ver, sería por la, por la 10 de agosto es más fácil, ¿ya? ¿Y en qué parada tendría que quedar Santiago para que vengan aquí? Si vienen en el troll, en el labrador, o próximamente en el metro, también va a estar aquí en el labrador. Miren qué bonito está, para hacer ciclismo también, hay ahí, diga. Si, mira, tienen un buen espacio los ciclistas si, si quieren venir también. Miren, ahí está la pista de bicicletas, acá vamos a, a ver el loguito de Quito, el letrerito un ratito. Miren, parque Bicentenario está ahí, y bueno. Miren gente, todo, todo el área ahí, área verde para pasear a la mascota. Ahí están, incluso paseándolos, los amigos. Y parques para, o sea, recreacionales para niños también, hay juegos ahí, ¿no? Miren, y es grande, miren, es que eso del aeropuerto, les digo gente, miren. Esta era la pista, ¿no? Mira, mira, está full. Y ahí hacen también patinaje. Bueno, aquí hay, bueno, desde patinaje, ciclismo, fútbol. Hay mucho para explotar en el área deportiva, gente. Bueno, es un pequeño, una pequeña parada antes de llegar al museo que les hemos hecho en esta mañana. Y está, como ven, hay gente, ¿no? Ahorita en esta mañana. Y está muy bonito, el ambiente está súper chévere. Así que bueno, vamos a darle santiago hasta llegar al museo, ¿no? La Florida. Y está, como ven, hay gente. Bien, mis amigos, hemos llegado, aquí está, el museo La Florida. Uh, algunos kilómetros que hicimos ciclismo, pero cae muy bien a esta hora, amigos. Vamos a ver qué hay adentro. Oh, correcto, mis amigos. Nos encontramos aquí en el museo La Florida. Acá estoy con mi guía. ¿Su nombre es? Liliana. Liliana. Bueno, Liliana, este, vamos a hacer un recorrido como lo haría cualquier turista. Esto es para que la gente de mi canal y muchas personas que no conocen, la verdad yo no conocí este museo, pero es para eso mismo, para que ustedes lo conozcan. ¿Este museo de qué trata? Nos explicas un poquito, por favor. Buenos días, mi nombre es Liliana, soy mediadora educativa del Museo del Sitio La Florida. La muestra que tenemos acá es arqueológica, ¿sí? Todo lo que se producía antes de la llegada de los incas, ¿sí? Vamos a recorrer, pues, diferentes momentos históricos que ha tenido la ciudad. Es aquí donde se han recuperado todos estos vestigios, entonces por eso que se ha hecho la puesta en valor, para que todos los quiteños y todos los ecuatorianos conozcamos nuestra identidad, el pasado, de lo que hoy es el país. Correcto. ¿Qué tiempo tiene funcionando ya el museo aquí? El museo está abierto 10 años. Ah, 10 años. 10 años al público se inauguró en el 2009. Con la reapertura de ahora mismo los locales y centros como estos que son culturales, ¿qué horario tienen para la atención? De miércoles a domingo, ¿sí? Desde las 9 de la mañana a las 4 de la tarde. Si ustedes desean visitarnos, pueden llamar al número de teléfono del museo y hacer una reserva también, ¿no? Por ejemplo, hay recorridos a las 9, a las 11, a la 1 y a las 3 de la tarde. Este, ¿algún valor que cueste el entrar? El ingreso es gratuito. Ajá. Muy importante, chicos. El ingreso es gratuito. Ajá. Entonces, acompáñenos. Vamos a ver qué hay acá, ¿no? Entonces, ahora tenemos otro momento histórico, ¿sí? En la ciudad, el periodo formativo, ¿sí? Es un proceso histórico en el cual las sociedades especializadas en la casa y recolección empiezan a depender ya de manera gradual de la producción de alimentos, ¿sí? Entonces, este evento motivó al cambio de la movilidad y da pie a la formación de sociedades sedentarias, ¿sí? Y es el caso de Coto Codao, ¿ya? Entonces, la característica de este periodo son las botellas silbato, como ustedes pueden apreciar, y también estos cuencos con incisiones. ¿Estos cuencos de dónde fueron extraídos? De Coto Codao. De Coto Codao. De Coto Codao. ¿O aquí del mismo país? Toda la investigación es de arqueólogos ecuatorianos. Ah, de Ecuador, ¿sí? Ajá, sí, sí, sí. ¿Y han intervenido algún extranjero, por así decirlo? A inicio, sí, en los años 80, el Banco Central auspicia León Doyón, un norteamericano, para que haga esta investigación de lo que es la Florida, pero de ahí el resto que les estoy mostrando, son arqueólogos ecuatorianos. Oh, ok. Ajá. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? También tenemos la erupción del Pululagua, que este fenómeno hace que esta gente, pues, se desplace, vaya a sitios seguros, como es el caso de Valles ahora, ¿no? Cumbaya, Tumbaco. Entonces, los arqueólogos encuentran dos sitios importantes, que es Jardín del Este y Cocotoc. ¿Sí? Ya que estas poblaciones también inician el intercambio con el mar, con la obsidiana, ¿sí? Ah, ya. Y los platos trípodes tendrían una influencia desde el mar, ¿sí? Acá en la sierra. Y de ahí llegamos a la Florida, al lugar que ustedes se encuentran hoy, donde aparecen ya las características de la cerámica local, que es pasta gruesa, hay esta figura antropomorfa también. Tiene como una especie de piquito o nariz, no sé, ¿no? Sí, ajá. Representarían el rostro de estos individuos, ¿sí? Como ustedes pueden apreciar. ¿Ya? Entonces, el engobe también que le daban para ir puliendo la vasija para, que tenía diferente funcionalidad, para servir, para guardar, ¿sí? Y es bien gruesa esta, parece que ahí, no sé, reservaban algo que tenía que perdurar porque es grueso el material, si lo vemos. Sí, así es, la característica de la cerámica local es pasta gruesa, ajá. Y se diría para poner los alimentos, el maíz, la papa, el chocho, ¿cómo se ha logrado identificar también un análisis de microbiología que ha hecho la Universidad Católica? Entonces, otra característica es la pintura negativa, ¿sí? La pintura negativa es una técnica decorativa que lo hacían utilizando tintes de plantas o tintes minerales también, ¿no? Sí, a diferencia de allá, vemos que acá ya es como algo decorado, ¿no? Sí, así es, porque la gente de Quito va de a poco, va mejorando su trabajo, como les comentaba en Cotocoyo, ya se vuelven sedentarios, entonces había necesidades y ellos van creando también cosas que tenían en la naturaleza, con la naturaleza o las pinturas, la arcida o diferentes formas, tamaños, sufrió ciertos cambios culturales también, esta cerámica, ¿sí? Entonces, es esa transición que ha tenido toda la ciudad, lo que hoy es la ciudad. Van subiendo el level, amigos, ven acá. Así es. Miren, acá ya vemos también diseño, aparte de la pinturita que ya tiene así, vemos ya orejitas, ya más rostro, o sea, más especificado, ¿no? Lo que querían mostrar. Así es, ajá, ajá. Se ve claramente, amigos, miren la pintura, así, ¿no? Los motivos geométricos. Sí, geométricos, exactamente, que lo tienen las líneas y todo eso, ¿no? Wow, o sea, sí, sí, van ya evolucionando poco a poco. En la parte de arriba también vemos también como especie de figura. Así es, en los platos, pues, en el fondo de estos platos tenemos también algunos diseños, algunos motivos geométricos, ¿sí? Como parte de este acuario funerario también, porque la Florida es un cementerio, ¿sí? Hemos encontrado también trabajos en oro y cobre, ¿sí? En oro y cobre, por ejemplo, tenemos narigueras, argodas, ¿sí? Tenemos collares con conchas póndilus, tenemos acá lo que son unos prendedores con diseño zoomorfo, son unos monos, ¿sí? Ya que la Florida también era considerada una comunidad de paso donde se controlaba el comercio, que venía desde la región costa y desde la región de los yumbos, ¿sí? Entonces, es aquí que este cacique, pues, entregaba el maíz que se producía en la Magdalena, en Chillogallo, en Chilibulo, y así era ese intercambio, por eso que tenemos diferentes elementos de otros sitios, ¿sí? Y aquí ustedes tienen ya el área de investigación, ¿no? Aquí era donde hicieron las excavaciones y todo eso. Sí, ajá. Este es el área de investigación, ¿sí? Donde este grupo de investigación, pues, con pinceles, con brochas. Claro, como lo hace Marquero, poquito a poquito, despacito, tomamos el tiempo, ¿no? Así es, ajá. Nada que al azar, no hay un combo, nada. Claro, así trabajan los arqueólogos, amigos, con pinceles, bien bonitos, se toman su tiempo. Les cuento así algún dato que para desenterrar únicamente una olla que estuve allá por Machaya, decían que arqueólogos se tomaban hasta tres meses, cuatro meses, porque era un proceso de... De mucha paciencia, ajá, con mucho cuidado para ir recuperando todos estos artefactos, estos fragmentos. Para no, tampoco, destruir con la excavación, ¿verdad? Así es. De recuperarlo en su especie natural lo más sano posible. Ajá. Y aquí, imaginar que tienen estas tumbas 15, 16 metros de profundidad. Claro. Esto es Kangawa. La gente de Quito esperaba el invierno, que esto esté suavito y de ahí por la evidencia que se ve serían madera, serían hachas de piedra que iban cavando, cavando con anticipación. La Florida, como les comentaba, es una comunidad de paso, ¿no? Entonces aquí era donde se controlaba todo el comercio que venía desde el mar, desde los yumbos. Por eso que se ha encontrado cantidad de spondilus, ¿sí? Esta concha sería necesariamente pues por intercambio desde el mar. Es de origen marino. Sí, ¿no? Porque es como hacen como los artesanos de la costa, ¿no? De hoy. Que hacen así collarcitos, miren, y esto pareciera que fuera una tela, pero si ustedes se acercan bien, es hecho como de... Son cuentas romullos. Sí, ¿no? De concha marina. De concha marina. Ajá, de spondilus. ¡Wow! O sea, qué trabajo para hacer. Y el valor simbólico, espiritual, ¿qué tendría pues en la cosmovisión, en la filosofía de estos antiguos pobladores del Valle de Quito o del altiplano de Quito? Y estos predas podían usar, me imagino, personas acomodadas de dinero, de economía, ¿no? Sí, como les comentaba, por la profundidad, por el tratamiento del cuerpo, sería para gente importante. Claro, gente importante, que tenga un rango importante dentro de esta sociedad, ¿no? Sí, de este grupo social. Por eso que la muestra también se denomina diferenciación social y estatus en el Quito P. Inca. Ajá, ya. Ahí tienen ustedes las facciones de la gente de Quito de hace mil años. Conozcan amigos, a ver si se pueden acercar un poquitito para que vean cómo más o menos eran las facciones y todo eso, el rostro, ¿no? ¿Esto está basado en qué? En los pómulos, frente y mentón. Ajá. Con los fragmentos, con los restos óseos que les comentaba, sí, Paola León, ya pues en laboratorio, ¿no? Fue dando la forma, sí, de estos cráneos y determinó estos rasgos de la gente de Quito. Ajá. Ajá. La costumbre funeraria también de la gente de Quito han sido sentados, flexionados o en posición fetal. Ah, o sea, no iban acostados como... No, 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 no. Se está acostumbrado a ver, ¿no? Sí, ajá. Ahora ya ha cambiado, ¿no es cierto? Porque en estos tiempos ya vamos acostados. En aquellos tiempos eran sentados como ustedes los ven, todos estos individuos que han sido recuperados acá en las tumbas de la forma que ustedes pueden apreciar. Entonces, los entierros de la Florida se caracterizan por ser de pozo profundo, ¿no? Como les comentaba, pozo profundo, sí, con cámara central llegando hasta los 15 metros, ¿sí? Entonces, este tipo de pozos contenían diferentes entierros con las ofrendas, ¿sí? Con estas representaciones de animales, de aves también. O acá ya en este ajuar funerario, por ejemplo, hay apliques de concha madre perla también, un remate de caracolillos. Es como otra forma de diseño, ¿no? Este ajuar. Sí, así es. Diferente a lo que ya. Ajá, ajá. Claro, dicen que algunos fueron encontrados en vasillas y otros en el suelo normal. ¿Eso qué se debería? Aquí en la Florida todos han estado directamente en la ceniza volcánica sobre unas estructuras de madera, pero sí existieron culturas que tenían la costumbre de ser estas urnas funerarias y depositarlos dentro. Ajá. Y como tienen aquí esta infografía, ¿no? Se encontró 16 individuos, 4 en la cámara, ¿sí? El resto a doble nivel en estas estructuras de madera y en el espacio vacío, las ofrendas. Acompáñenos, porque vamos a ir al área de investigación donde se encontró esto. El Museo de Sitio La Florida es un cementerio o necrópolis de los antiguos pobladores del Valle de Quito. Es un pequeño pero valioso museo de sitio. Construido en el lugar mismo de los hallazgos arqueológicos, La Florida muestra una arquitectura funeraria formada por varias tumbas que tienen forma de pozos profundos con cámara central. Fueron construida entre los años 200 d.C. y 680 d.C. El pensamiento funerario de los antiguos pobladores del Valle de Quito se caracterizó por la idea de una vida después de la muerte. Esto se lo puede ver en los ricos y bellos ajuares con los que se enterraban a sus muertos. Los decorados con concha espondilus, los diseños simbólicos en la cerámica de los entierros y los finos trabajos de metal en los adornos de los muertos. Hacen pensar que los difuntos eran un vínculo entre los dioses y los familiares vivos. El visitante puede observar las tumbas y recorrer la exposición de objetos funerarios hallados en el sitio. Correcto mis amigos, aquí nos encontramos en el área de investigación. Aquí Liliana nos va a explicar un poquito, bueno ya nos explicó del lugar esto, pero aquí hacemos la despedida, te queremos agradecer Liliana por el recorrido que nos ha dado hoy. Una invitación a la gente para que conozca el lugar, para que venga a visitarlo, ¿dónde sería? Claro, estamos ubicados al norte de la ciudad en el barrio San Vicente, estamos 800 metros hacia arriba del occidental, vengan, visítenos de miércoles a domingo desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, aquí les acercamos a este pensamiento funerario de la gente de Quito de hace mil años, el comercio que existía, cómo este grupo de investigación logró recuperar todo el material cultural a base de brochas, de pinceles, de fotografía, entonces quedan cordialmente invitados todos o pueden llamar al número de reservación al 380-3043 y encantados pues les ayudamos con el recorrido, con la explicación, agradezco también a ustedes por hacernos esta difusión a través de este YouTube. Este, recordarles que la entrada es totalmente gratuita, ¿no? Así es. Bueno mis amigos, miren, estoy aquí en el local de mi amigo Santiago, la verdad es que él está empezando un negocio acá de pizzas y bueno, ¿qué les comento? O sea, la pizza es súper riquísima, miren, como vamos comiéndonos esta delicia, a diferencia de otras marcas, pues acá hay un poco de más economía en el precio y él me estaba contando que pues no tiene que nada que envidiarle a una pizza que sea como de marque y todo eso porque ellos trabajan con los mejores materiales, ahorita ya nos va a explicar un poquito de eso. Cuéntame, me contabas que estabas recién abriendo este local, ¿verdad? Sí, estamos en tercer día de apertura, nos dedicamos a la pizza, hacemos una pizza excelente, tenemos ahora, por ahora trabajando seis pizzas. Me contabas los materiales con los que trabajan, explícame un poquito. Sí, mira, el proceso de la pizza es que hemos contratado una persona que sabe hacer muy bien la masa, sabe hacer una salsa pomodoro excelente, pero nosotros le hemos añadido unos plus extras, por ejemplo, la línea de quesos y de embutidos es excelente, es genial, trabajamos en lo que es embutidos confederate, en este caso el pepperoni, y en el caso del queso estamos haciendo una mezcla de mozzarella con queso criollo, que nos da un stretch que antes mostrábamos un video de casi 12, hasta más, 20 centímetros de stretch. ¿Qué precio tiene, digamos, aquí? Esta pizza, nosotros la vendemos en 12 dólares. ¡Wow! Y normalmente esta suele estar, qué sé yo, en marcas de la competencia que pueden estar 18 o 20 dólares. Algo que me gustó, Santiago, es que apenas llegamos, tú me pasaste como un menú electrónico, ¿no? Cuéntanos sobre esto. En base a la vía de seguridad que estamos llevando en el local, nosotros hemos adoptado por ya no la presentación de un menú tradicional en la mano o algo impreso, sino que nosotros trabajamos directamente con, perdón, esperen el encuentro, acá está, con ya un menú digital en el que tú ya puedes ver directamente la variedad de pizzas que tenemos, los precios y lo que lleva, y aparte algo que también les, que me gusta lucir de mi local, es que las fotografías son de nuestro producto, es, es, no te encuentras con una foto de la bajada del internet ni nada. No usas, digamos, digamos, otras fotos, ¿no? Exactamente, es producto que hemos hecho nosotros. Y si se ven, amigos, miren, porque si ustedes van a hacer una tomita, o sea, Hagan la prueba, está aquí. Miren, es lo que ven aquí, ahí tienen las fotos, ahí, ¿no? No sé si le puedes dejar en tu video el link de nuestro menú, para que ustedes comparen lo que están viendo, estamos comiendo, y van a morirse de ganas porque es lo real que vendemos. Y sí, miren, al principio estaba más caliente, ¿no? Pero si notan, miren, vean, es, o sea, súper bien, o sea, súper bien. Esta pizza está riquísima, Santiago, te felicito. Y acá también, acá está, a ver, vamos a conocer un poquito acá, al máster de acá, de la pizza. Cuéntame un poquito, ¿cuántos años tiene de experiencia, amigo? Wow, ya tengo unos 5 o 6 añitos de experiencia trabajando con pizza. Santiago, ¿algún contacto para que tú los puedas dejar acá, a la gente que, digamos, quiera hacer un pedido, digamos, ¿cómo lo harías? Mira, si entran en el buscador de Google y ponen Tavus Pizza o Pizza Pizzería Tavus, me encuentran ahí, y ahí están también los de, como se llaman los teléfonos de contacto, del teléfono es 0996-101840, es facilito, 101840. Entonces, les invito a que vengan, nos visiten, y acá estamos para servirles y darles la mejor pizza. Gracias, Santiago. Ya les voy a dejar, mi gente, acá el menú para que ustedes lo vayan viendo electrónicamente, en este ladito va a pasar por aquí el menú, para que ustedes, pues, hagan el pedido de la mejor pizza que les guste. Hay variedad, hay pepperoni, por ahí. Tienen algunos sabores, ¿no? Sí, tenemos ahora nuestra línea premium, es de jamón serrano, tenemos la de pepperoni, tenemos jamón únicamente, tenemos vegetarianas, tenemos hawaiana, tenemos una margarita, y por ahí les doy un spoiler, vamos a tener una de tocino, que queremos que también sea la pizza del mes, así que estamos trabajando para ver el mejor tocino, y como siempre, traerle el mejor producto. Así que ya lo saben, mi gente, por acá van a estar apareciendo los números, los contactos, y la verdad, les digo, como experiencia propia, me parece muy, muy rica esta pizza, así que mi gente, ya lo saben. ¿Cómo es? Pizza Taurus. Pizza Taurus, mis amigos. Pizza Taurus, mis amigos. O cosas que no aparecen en el video, los subimos en Instagram. Así que los espero también por ahí, mi gente, nos despedimos, pásenla muy bien, nos vemos en un próximo video, mis amigos. Chau, chau, chau. Este es mi blog, puntual como reloj, activa campanita, suscrito en el flow. Este es el J, maldito, te digo yo, la voz de Danzal, wey, védemelo. Suena más entero, canal verdadero, no tengo rivales, original primero. Saliendo de la casa, directo para el guero, grabándolo, para que lo vean primero. Este es el blog de J, suscríbete ahora.